El exdirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, pide al candidato presidencial de Creemos Luis Fernando Camacho declinar su candidatura. Le hablo al señor Camacho, de volteador de presidente de octubre de 2003 a volteador de presidente de octubre-noviembre de 2019. Si es inteligente, si es democrático, se baje su postulación de presidente porque su persistencia pone en vilo la existencia, la recuperación de la democracia y de la libertad. Y si no se va de candidato, él será el principal culpable para que retornen los fascistas, Quintanas, Lineras y otros que han hecho mucho daño durante 14 años.